El día de hoy se viene a consolidar un proyecto que viene esperando unos cuatro años. Ha pasado mucha gente ayudando en ese proyecto, se han involucrado muchas personas, entonces definitivamente es un día de mucho gusto y mucha satisfacción para nosotros. Y también agradecer mucho la presencia, además de los directores y compañeros de la universidad, de nuestros miembros del Consejo Consultivo Empresariales, encabezado por don Guillermo Güemes, subgobernador del Banco de México, a quien le pedimos que nos pueda dirigir unas palabras, por favor. Buenas tardes, padre, capellán de aquí de esta universidad, señor rector, y amigos todos, si me pongo a mencionar las diferentes categorías, ya me he hecho los dos minutos que me dijeron. Para mí es un gran honor el que se me haya invitado a inaugurar esta aula. Las cosas no se cambian en un minuto, el día a la noche. Las cosas se cambian con esfuerzos lentos, poniendo cada quien lo que tenemos que hacer. Y lo que ustedes están poniendo aquí, en crear gente de bien, líderes de bien, que además creen otros líderes de bien y dirijan la gente hacia el bien, es realmente algo que, como les digo, el país requiere y lo puede transformar. Es el gobernador del Banco de México, y vaya quien lo dice, pues que el tema de la ética, el tema de la confianza, es fundamental en todas las operaciones financieras. Financia y fiducia tienen una relación muy íntima entre sí. No puede haber esa maravilla que es la construcción de una serie de operaciones financieras sin ese fundamento de fiducia, sin ese fundamento de confianza, que es necesario en todos estos ámbitos que han generado la gran explosión económica del último siglo. La crisis financiera de los dos últimos años no fue una crisis técnica, fue una crisis ética. Lo que queremos es precisamente hombres y mujeres éticos que sepan aplicar lo que aprendieron en las aulas a la acción concreta que día a día van a llevar a cabo en las bolsas de valores, en las operaciones bursátiles, en las operaciones fiduciarias, en las operaciones financieras que van a tener entre manos. Agradecemos al Padre Jesús Kik que pueda acompañarnos esta noche, quien bendecirá este nuevo recinto académico. El hombre realizando fielmente su trabajo y todo lo que se refiere al progreso temporal y ofreciéndolo humildemente a Dios, se purifica a sí mismo. Una de las cuestiones que tiene esta aula es que tiene una capacidad de videoconferencia que se requiere el micrófono. Evidentemente ahorita quizá por el número de personas mejor lo utilizaremos para que nos puedan escuchar bien, pero el sentido normal de esta aula será un aula como cualquier otra, nada más con un poquito más de computador. Lo que ustedes ven aquí en esta aula son ocho puntos de visión. Dos en la parte posterior, los proyectores y en las cuatro pantallas de aquí al frente. Nosotros podemos estar jugando con estas imágenes como lo vayamos pidiendo. En este caso, por ejemplo, esta propia pantalla la podemos poner como video world o también la podemos manejar en cuatro pantallas distintas. Además de las pantallas, podemos utilizar, por ejemplo, Sky, para poder revisar aconteciendo con noticias, y una de las características de esto es que, como ustedes verán, si tenemos gente dándonos la espalda, en cualquier momento podemos ponerles la imagen en donde ellos puedan ver y no tengan que estar quizá perdiendo o estar volteando. Evidentemente también tenemos sonido. Y, por repetirnos, podemos ir interactuando también con la propia pantalla del profesor. La podemos partir como vayamos queriendo. Y también interactuando con el propio Sky. Esto es bueno. Ya el profesor le da algo de amplitud para poder trabajar con sus alumnos. Hay una cosa que también tenemos del lado izquierdo, que es un pintarrón interactivo, que si gustas, tenemos algún sistema que podemos utilizar un sistema financiero que el profesor puede utilizar desde su computadora o directamente desde el pintarrón. Si gustas, tomar una pluma. Y lo que el profesor está haciendo del lado izquierdo, para los alumnos que están de este lado, pues no lo pierden. Podremos traer la imagen de los propios alumnos. Es decir, los alumnos estarán trabajando en equipo y en ocasiones podrá ser conveniente ver lo que ellos están haciendo acá al frente. Entonces podremos traerlo de las pantallas. Si me ayudas, Alberto. Como pueden ver, esta pantalla que dice la de este lado. Ahí están distribuidas en las pantallas. Ahorita son las cabeceras las que están volteando. Y se pueden entrar las pantallas para que si estamos analizando el trabajo de los propios alumnos, podamos revisarlo. También tenemos, así como nos podrá descubrir, tenemos lo que es el video que tenemos de este lado derecho. Aquí está la cámara y es una cámara que se va moviendo. Y se va moviendo un poco, si me ayudas a pasarla a algún otro lado. Buenas noches, estimada Evelyn Rubén. ¿Cómo están? Muy bien, Kini. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Darles la bienvenida. Mi nombre es Evelyn Leticia Quintero Castillo. Soy alumna de Administración y Finanzas de tercer semestre. Buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén Romero. Y llevo la Presidenta Nacional del Instituto Mexicano de Justiores de Finanzas en su capítulo universitario. Y tenemos el gusto de compartir hoy con ustedes que la semana pasada quedamos en cuarto lugar en la Iniciativa México. Estamos muy orgullosos y muy contentos de ver esto hecho realidad. Y pues bueno, realmente les invitamos a un brindis para que nos puedan acompañar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.